Bien, aquí tenemos una lavadora LG Turbo Droom. La idea de este video es, ¿qué podemos hacer cuando tenemos la tarjeta electrónica dañada? Ya sabemos que está dañada nuestra tarjeta electrónica, pero necesitamos probar el resto de componentes de la lavadora, como el motor, la bomba de desagüe, el motor Drain, las electroválvulas de entrada de agua. Todas estas piezas necesitamos probarlas. Entonces en este video vamos a ver cómo las podemos probar. Lo primero que vamos a hacer es a retirar los tornillos del panel frontal de la lavadora para poder sacar la tarjeta electrónica. La movemos hacia la izquierda, ella se desliza hacia la izquierda y sale. Vamos a soltar los conectores de la tarjeta electrónica. Y como podemos ver, este es el conector de la energía. Es el cable azul, que sería el neutro y el cable marrón. Vemos que aquí el cable marrón trae un fusible de seguridad. Bien, entonces voy a identificar el cable que viene de la clavija para saber si es este conector de color azul. Con el cable azul pongo el multímetro en continuidad y voy a probar con una de las puntas de la clavija o el conector. Ahí me da continuidad. Quiere decir de que este conector azul con este cable azul es el que viene del conector de la energía. Este cable o este conector azul que tenemos solo. Este que está acá. Entonces ya vimos anteriormente que la fase entra por el marrón. Vamos a identificar el marrón. Lo identificamos. Tiene que ser la otra punta de la clavija, la punta de la derecha. Bien, con esto identificamos los cables. Vemos que están en buen estado. Están dando continuidad los dos cables. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es identificar los cables. Retiramos la tapa de atrás. Vamos a identificar el cable que viene de la bomba de desagüe. Aquí vemos que es un cable gris y azul. Estos son los que salen de la bomba de desagüe. Aquí está el conector. Entonces ponemos acá el multímetro en el azul y vamos a mirar a hacer la continuidad con este cable azul. Vamos a mirar si es este cable azul porque ya identificamos que el otro es el que entra a la energía. Y aquí identificamos que nos está dando continuidad. Entonces vemos que el azul que se comparte de la bomba de desagüe es este cable azul el que está junto al cable marrón. Bien, este cable azul comparte para la bomba de desagüe pero también comparte para el motor. Por eso aquí buscamos el conector del motor le seguimos la pista al motor aquí seguimos los cables allá salen del motor el azul, el amarillo y el rojo. El azul es el común. Entonces vamos a probar vamos a poner aquí el multímetro en el azul y arriba lo ponemos en el mismo conector azul que lo habíamos puesto para la bomba de desagüe. Vamos a hacerlo aquí y ahí nos está dando continuidad. Entonces ese se comparte ya se comparte para la bomba de desagüe se comparte para el motor y con esto sabemos que cable tenemos ya lo tenemos identificado. Vamos a probar el motor el motor que cables le llegan al motor le llega amarillo le llega azul y le llega rojo pero el azul que le llega es este que es el que se comparte con todos los otros componentes. Entonces aquí lo que tenemos conectado es el la faz el neutro que nos llega de la clavija lo conectamos al neutro que se comparte para todos los aparatos. Ahora nos hace falta sacar de aquí de la faz un cable y conectémoslo al rojo para que se mueva hacia la derecha. Ahí rojo y lo alimentamos con el cable marrón y ahí se estaría moviendo hacia la derecha o sea sería sentido horario así se mueve para centrifugar pero si vemos que solamente se está moviendo es el motor el agitador me dice que le llega también amarillo amarillo también o sea que sería movimiento sentido antihorario a la izquierda entonces lo conectamos en el amarillo y volvemos y conectamos con el marrón y esta vez se está moviendo hacia el lado izquierdo sí sentido antihorario ya tenemos los dos movimientos del motor hacia la derecha y hacia la izquierda bien aquí tenemos este conector este conector de color azul los cables que tiene es el cable rojo que es el sentido horario del motor o sea la derecha el cable gris que es bomba de desagüe el cable rosado que es motor drain en lavado y el cable azul con blanco que junto con el rosado son motor drain en centrifugado entonces este conector es para esto aquí tenemos el otro conector este es un conector de color blanco que tenemos acá bueno aquí tenemos del motor el cable amarillo y estos dos cables el naranja es para la electroválvula de entrada de agua caliente y el azul con blanco es para la electroválvula de entrada de agua fría entonces vamos a hacer esta prueba vamos a la lavadora la tenemos conectada por agua fría entonces vamos a empezar probando el agua fría entonces aquí lo que tenemos que hacer es sacar del cable marrón un cable al cable de este conector azul con blanco hagámoslo nos va a empezar a entrar agua efectivamente bien soltémoslo y ahí ahora lo que vamos a hacer es a conectar la lavadora por la conexión de agua caliente para que ustedes vean que la electroválvula funciona ya conectamos el agua fría ahora vamos a conectar el agua caliente está el naranja conectamos y ahí efectivamente está entrando el agua aquí ya hemos destapado podemos mirar naranja agua caliente azul con blanco que está acá agua fría y está efectivamente entrando por el naranja ahí agua caliente vamos a probar que cosa vamos a probar en este momento vamos a probar la bomba de desagüe entonces para la bomba de desagüe necesitamos desconectar el marrón con el gris para que le dé energía de fase bien aquí está activada la bomba de desagüe suelte vuelve y conecte ahí estamos conectando el marrón con el gris activamos bomba de desagüe listo aquí con esta conexión este cable que hicimos tenemos una punta por este lado dos puntas por este otro estas dos puntas están conectadas al rosado y al azul con blanco como vemos este es el conector azul estos dos cables son los del motor drain se conectan a la vez y aquí se les da energía con el marrón para que activen el motor drain pero para que se produzca el centrifugado necesitamos alimentar el motor para que gire al lado derecho o sea el rojo entonces vamos a colocar esta punta acá ahí activamos el motor pero necesitamos que actúe el motor drain entonces vamos a conectar el motor drain ahí cogió el motor drain ahí se está recogiendo ahí sí ahí se recogió todo ¿todo? sí, el centrifugado bien, listo por eso es que al activarse el motor drain se mueve la canasta completamente y si soltamos el rojo soltemos ahí el motor drain se queda moviendo el motor pero sin soltar el freno y por eso solamente se mueve el agitador el motor drain es el que hace el trabajo del close nuevamente bien ya hemos probado en la lavadora motor a la izquierda y a la derecha ya hemos probado motor drain en centrifugado y ya hemos probado todo el ciclo de centrifugado ¿no? motor drain en centrifugado y también junto con el movimiento del motor ya hemos probado electroválvula entrada de agua fría entrada de agua caliente ya le podemos decir al cliente que el resto de componentes de la lavadora están en buen estado que necesitamos reparar la tarjeta electrónica y que la lavadora quedará funcionando correctamente